Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo lo quiera. Venga, vamos a dar comienzo a esta reunión. Vamos a ponernos en reverencia. Mira, quédate a tus ojos. Venga, jóvenes, tenemos los ojos, buscamos al Señor. Bendigo tu gracia. Voy a pedir a mi hermano Tony, sirvo del Señor, que él presente esta reunión en esta noche. Bendigo tu, que me hemos pedido y suplicar, Dios mío, que tú dejas a bien a bendecirnos. Que tus indigentes, Dios mío, de cada mano que tengas a administrar, cada mano que se haya levantado. Que sea todo dirigido, Señor, por el poder de tu santo espíritu. Yo te puedo decir, Dios mío, que esta noche te venga levantando los peitos, dando los armenos. Nos está diciendo, aquella persona que está de aquí, Dios mío, Padre, hablamos con Él y con tu palabra, nos estamos necesitados de el ritmo. Con la autoridad que es tu moda, Dios mío, a todos, si no perdemos todo lo que quieres, que es tu presencia, se agarrar, que es tu gloria, se agarrar, que es tu gloria, se agarrar, que es tu gloria, se agarrar. Te doy gracias, porque se quedó aquí, en el nombre del Señor, que es tu. Amén. Te adoramos, te bendecimos. Vamos a donar alguna alabanza mientras que la iglesia empieza a adorar y a bendecir el nombre del Señor. Amén. Quiero que sepas que te adoro con todo su sentimiento, que sepas que te quiero a ti completo, por completo, sin ti no puedo vivir. Y quiero fundamentar mi casa sobre la roca. Padre duelo, aunque venga tormenta, y sobre lo fuerte siento, mi casa no se caerá. Y quiero fundamentar mi casa sobre la roca. Padre duelo, aunque venga tormenta, y sobre los puentes viento, mi casa no se caerá. Se dio sin tu tierra. Señor, si tu me falta, Señor, si tu me falta, a mí se trago a la alma. Señor, si tu me falta, Señor, si tu me falta, Señor, si tu me falta, a mí se trago a la alma. Amén. 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 Me encuentre entre cuatro paredes y no tenga grande lujo Aunque la crisis me agride, nos acerque el gran diluvio Pero si tus ojos me miran, soy el más feliz del mundo Cuando pronuncio su nombre, no lo puedo aguantar Cuando lo gritan mis labios, es tan dulce a mi paladar Que cerebra lo más adentro y me la ve de rachar Cuando pronuncio su nombre, no lo puedo aguantar Cuando lo gritan mis labios, es tan dulce a mi paladar Que cerebra lo más adentro y me la ve de rachar Admirable, como inspirable, tú eres Incomparable, inimalable, tú eres Mi boca se sacia de miel cuando me llaman Tus obras son inesperables, tú me amas Comprado fuerte, me saca, me pusiste a salvo mi alma Admirable, tú eres Mi boca se sacia de miel cuando me llaman Tus obras son inesperables, tú me amas Comprado fuerte, me saca, me pusiste a salvo mi alma Admirable, tú me amas Admirable, moriade, tú eres Mi boca se sacia de miel cuando me llaman Mi boca se sacia de miel cuando me llaman Tus obras son inesperables, tú me amas Comprado fuerte, me saca, me pusiste a salvo mi alma Mi boca se sacia de miel cuando me llaman Tus obras son innumerables en tu vida No tengo un fuerte beso acá Te pusiste a sanloque al mar Admirable, escodiciable Tú eres Tú eres Incontarable Tu vida amará En su aire Tú eres Tú eres Tú eres Fierta la puerta Quiero estar contigo Y no te vayas Porque tú ya soy la vida Y se para Si tú te alejas de mí Cuando vayas Cierta la puerta Quiero estar contigo Y no te vayas Porque tú ya soy la vida Y se para Si tú te alejas de mí Espero dentro de mi corazón Te saldó fuera todo para que este seguro Cristo mi Señor En la guinaria ocupará a tu lugar Te espero dentro de mi corazón Y cuando entre Tierra la puerta quiero estar contigo Te pido que vayas Porque tú eres mi amigo Mi semana Si tú te alejas de mí Cuando entre Tierra la puerta quiero estar contigo Te pido que vayas Porque tú eres mi amigo Te pido que vayas 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 En tu nombre Bendigo que vayas Te pido que vayas Bendito que vayas Que vayas Te pido que vayas Te pido que vayas Que vayas Te pido que vayas Venga su palabra, Dios mío, golpeando los corazones endurecidos, tu palabra venga restaurando y levantando al caído, Señor, que tu palabra, Señor, se enseñaré en esta noche, en este lugar. Espíritu Santo, utiliza mis hermanos del coro, gracias por cada hermano, por cada hermana, Señor, por tus siervos plantados, Dios mío, gracias Dios del Cielo, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, vamos a entonar una alabanza espiritual y vamos a amasar los espíritus de la ofrenda, pido por favor que nos esforcemos un poquito, así que, así espiritual, vale, nos hagamos la adoración, los ofrenderos se preparan y miramos de esforzarnos un poquito. Espíritu Santo, quisiera su rostro acariciar, y así, Señor, ameno de tu gloria, y así, Señor, tu rostro contentar. Espíritu Santo, quisiera su rostro, así, Señor, tu rostro contentar. Amarte, servirte y adorarte, vivir una hermosa con tu vida. Amarte, servirte y adorarte, vivir una hermosa con tu vida. Amarte, servirte y adorarte, vivir una hermosa con tu vida. Amarte, servirte y adorarte, vivir una hermosa con tu vida. Amarte, servirte y adorarte, vivir una hermosa con tu vida. Amarte, servirte y adorarte, vivir una hermosa con tu vida. Amarte, servirte y adorarte, vivir una hermosa con tu vida. Así, Señor, amélo de tu gloria, así, Señor, tu rostro con el friar, así, Señor, amélo de tu presencia, o sí, Señor, tu rostro con tu paz, amarte, servirte y adorarte, vivir un hermoso conmigo. Amén. Cuando un lugar esta noche aquí, porque sin esto carece de sentido, el único sentido que tiene esto es adorarle a Él, es darle la gloria a Él, es bendecir su nombre, es que Él se sienta a gusto entre nosotros y si quiere bendecirnos que nos bendiga. Pero quiero yo en esta noche bendecirle a Él, cuando es conmigo, puedes levantar tus manos, puedes darle un par de minutos abriendo tu boca y adorándole, yo voy a dejar pronto la palabra, representa tu vida, tu corazón, tu condición, necesito que haya la iglesia un poquito de ruido, abre tu boca, empieza a adorar. Expresas con tu voz lo que tu corazón siente. Si te trajo la necesidad de estar en el mejor de los lugares, si alguien se está preguntando dónde están tus favores, como decía el salmista, ¿se ha olvidado Dios acaso de las misericordias? Y Él mismo se contestaba, enfermedad mía es esta. Haré memoria de las grandezas que el Señor ha hecho. Recordaré sus obras, sus maravillas, porque ciertamente nuestro Dios es un Dios de misericordia, un Dios cuyo interés es favorecerte. Que sigas caminando, que sigas estando en sus propósitos, Él no desecha, Él no abandona, Él no se da por vencido fácilmente. Está aquí el Señor con nosotros, y sé que preparó esta noche con un propósito, porque ese es el Dios que tenemos, un Dios de propósitos. Y sé que en esta noche el Señor nos va a bendecir, yo no voy a robar tiempo, nos estamos deseosos de escuchar una palabra de Dios. Hemos hecho un culto así a las horas, en unas fechas un poco complicadas, pero aún así la necesidad ha hecho que un grupo de gente estemos aquí adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Amén. Como anunciemos, está con nosotros un hombre de Dios, un gran amigo mío, y un hombre muy querido por Barcelona, por Cataluña, es nuestro hermano Samuel. Amén. Y él en esta noche, sé que viene con una palabra de Dios, y la iglesia de la mina lo recibe con un fuerte amén. Amén. Queremos la palabra del Señor, amén. Amén. Como ya se han pasado las ofrendas y todo, y sé que tú vas preparado, vamos a dejar que él administre conforme sienta de la parte del Señor. Él está en su casa, en un ambiente de casa hoy, ¿vale? Hay a veces que tenéis una visita a Samuel y hay una expectación, ¿vale? Pero hoy estamos aquí los de casa. Amén. Porque esto es una casa. Amén. Él es el Padre y nosotros los hermanos. Amén. Es una casa y no podemos perder ese concepto de que es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es una casa. Amén. Con hermanos que nos soportamos, que nos amamos, que nos cuidamos los unos a los otros. Así que yo en esta tarde voy a dejar ya al siervo del Señor y su palabra. Damos un fuerte aplauso. Y dejaremos a nuestro hermano Samuel que nos da. Hoy tengo el privilegio de poder estar aquí y poder compartir los días con amigos y con familia cristiana después de tanto tiempo que hemos estado separados por las circunstancias que ha vivido la Tierra. Hoy tengo el privilegio de poder estar de nuevo con vosotros y para mí es una bendición. Hay un ambiente propicio para poder predicar de una forma tranquila. Amén. Cosa que agradeceré porque nos queda todavía mañana dos cultos por delante. Pero creo que Dios puede susurrar a tu corazón y cambiar tu destino. Amén. Amén. Cuando Dios habla se nota, ¿eh? Amén. Y hoy tengo miedo de estorbarle. No quiero estorbar a Dios. Porque si habla Dios cambian las cosas. Aleluya. Y yo quiero cambiar. Amén. Sospecho que tú también necesitas cambiar. Amén. Amén. Mirar, hay problemas que nos ahogan tanto, pero no podemos pronunciarlos ni confesarlos. Hay problemas que son como una soga en el cuello, pero no se pueden decir porque se hacen más grandes. Hay problemas que nos callamos y eso envejece el alma. Ese problema que callas es un problema que te ahoga, pero no puedes pronunciarlo. ¿Por qué? Porque ese problema se haría mayor. Ese problema lo tenía un hombre llamado Josué. Josué tenía un problema, hermanos, muy grande. Josué fue el que se quedó con la iglesia de Israel después de haber salido de pastor Moisés. Total nada. Moisés pastorea. Y cuando sale de pastor, el responsable mete a Josué. Josué es un niño. Un niño. Y ahora tiene que pastorear la iglesia de Israel. Y sabes, Josué se encuentra con un problema, hermanos, que es Jericó. La habéis cantado, se ha predicado. Conocemos Jericó. Jericó tenía unas murallas que dicen los arqueólogos que podían correr carrozas de caballos por encima de ellas. Eran infranqueables. Las murallas predicaban del ejército que podía haber dentro. Era una ciudad difícil de conquistar. Y ahora Josué se queda tres días delante de las murallas, en silencio, con una depresión absoluta. No puede decir nada a nadie. ¿Por qué dirás? Porque si lo dice el problema se hace más grande. Josué dice en la Biblia que toda la generación de guerra muerto en el desierto no tiene un ejército práctico. Tiene un ejército teórico. Son jóvenes que han luchado entre ellos con palos. Y se creen ya un ejército consolidado. Se creen un ejército similar a los más grandes. Y ellos tienen ganas de guerra y quieren pelear. Josué, vamos, vamos a vencerlos. Vamos que somos victoriosos. Vamos que somos guerreros. Josué es el único que ha derramado sangre. Josué es el único que ha luchado de verdad. Josué sabe que ellos son pan comido para lo que tiene delante. Josué tiene delante, hermanos, un ejército experimentado. Y él detrás en sus espaldas. Tiene a un montón de juventud que se cree que sabe luchar porque nunca han tenido el filo de la espada enemiga. Han peleado entre ellos con palos. Josué se queda mirando. Y probablemente pensaría, hay la que tenemos encima y no puedo decirlo. Porque si os digo lo que hay allí y lo que soy vosotros, me quedo sin el poco ejército que tengo. Es un problema grande en el corazón, pero mayor sería en la boca. Y tiene ese secreto que lo tiene perturbado, lo tiene depresivo. A tal punto, hermanos, que dice la Biblia que se ha presentado el ángel de Jehová. Pero él es incapaz de discernir lo angélico del humano, lo amigo de lo enemigo, lo terrestre de lo celeste. No es capaz de discernir quién es. Es el Cristo en la presistencia, es el verbo de Dios en la tierra, pero él le dice eres de los nuestros o de nuestros enemigos. No es capaz de discernir lo bueno de lo malo. Eso es lo que hace una depresión como la que tú tienes esta noche. Eso es lo que hace una turbación tan grande que no sabe discernir lo bueno de lo malo, lo celeste de lo terrestre, lo amigo de lo enemigo, lo angélico de lo humano. Eso es lo que pasa en la mente del hombre cuando cae un problema y cae un problema que se turba, que no eres capaz de hacer las cosas con nitidez, que no pisas con paso firme. Eso es lo que te está pasando a ti, pero te voy a dar una noticia que le va a alegrar a tu corazón, pero le va a arruinar la noche a los demonios. Hoy ha venido alguien que aunque no has dicho nada se ha enterado, aunque no has confesado nada, siéntelo del problema que te turba. Y ha venido para darte soluciones. Que bendito sea el nombre de Dios. Eres de los nuestros o de nuestros enemigos. Y el ángel de Jehová le dice, no, más como el príncipe del ejército vengo ahora. Mi alma te alaba. ¿Por qué vienes como el príncipe del ejército? Porque me he enterado que es lo que no tienes. Sé que no tienes un ejército. Y como no tienes un ejército vengo como el Sebaog. Podría haber venido con cualquier nombre. Te podría haber sorprendido con nombres que tengo. Pero para que quieres saber otro nombre que no te hace falta, he venido con el socorro pertinente. Oh iglesia de la vida, es hora de mirarle a él y decir, ven conforme a mi necesidad. ¿De qué sirve que Dios te conceda peticiones absurdas? Peticiones que no necesitas, pero no ves que hay emergencia en tu alma. Pero no ves que estás sufriendo tu corazón. Es hora de decirle, ven conforme a la necesidad. Dame un poco de voz, por favor, aquí dentro. Dice la Biblia que él da el socorro pertinente. El socorro oportuno. Pero somos niños a veces, llorando por cosas vanas. Pero dice la Biblia que él sabe de qué tenemos necesidad. Sabes que la medicina que te cura no tiene buen sabor. Pero es lo que te sana. Hoy es hora de decirle a Dios que nos dé la medicina y el antídoto que necesitamos. No sé tú, pero yo necesito que Dios me cure. Necesito que Dios me sane. Yo no he venido a sorprenderte porque ya me conocéis. Yo no tengo nada para sorprenderos. Pero sí sé que tengo una medicina de la palabra de Dios en esta noche. Para ti y para mí. Bendito sea el nombre de Dios. Más como el príncipe del ejército vengo ahora. Le adora a Josué. Hermanos, y ahora sabe qué hace. Que quiere ingresar en la presencia de Dios. Pero dice literalmente la Biblia que el ángel de Jehová le dice, detente. Y descálzate. Porque el lugar donde estás es santo. ¿A qué te recuerda esas palabras? ¿Te recuerdan a un Moisés? En la cima de un Sinai. Un azarza ardiendo. Un Moisés descalzo. Eso sí lo comprendes. Tu mente lo procesa. Lo asumes. Lo comprendes. Y dices que está en el monte de Dios. Está en la cima del Sinai. Está en el Dios poderoso y fuerte. Pero aquí, Josué, al lado de Jericó, con una turbación, una depresión de caballos. Que no puede literalmente discernir lo bueno del humano. Lo celeste de lo terrestre. Lo angélico del humano. Lo amigo de lo enemigo. Ahí, ¿cómo lo vas a tratar de la misma forma? ¿Cómo lo vas a tratar igual, hermanos míos? Y sabes, Dios me hizo entender algo maravilloso. Y me regaló una frase que te la voy a prestar para que te haga bien. Dios me dijo que lo trató de la misma manera. Porque cuando el hombre no puede subir, Dios tiene humildad para bajar. Cuando el hombre no puede escalar al Sinai, el Dios del Sinai tiene humildad para defender. Cuando el hombre es incapaz de acercarse a su santidad, es su santidad gloriosa la que desciende a donde está el hombre. ¿Sabes lo que pasa, hermanos? Que en esta noche se te acabaron las excusas para decir, es que no puedo santificarme. Es que no puedo cambiar. Es que no puedo mejorar. Este pasaje me enseña que la santidad se puede conseguir cerca de Jericó. Que la santidad se puede conseguir en el día de la depresión. Que la santidad se puede conseguir, sea cual sea tu turbación. Porque la santidad aparece cuando él desciende. La santidad aparece cuando él aparece. La santidad se hace palpable cuando él está. ¡Qué bendito sea el nombre de Dios! Necesito a un cristiano que levante la mano por encima de su cabeza y para Jesucristo diga gloria a Dios. Descálzate, porque el lugar donde estás es santo. Sabes, hermano, que la santidad de Dios es innegociable. Te aguanto, Josué, que no me sepas discernir quién soy. No me enfado contigo porque no comprendas que soy el verbo, que soy el Cristo, que soy el ángel de Jehová. No me pasa nada que tú me confundas. Te aguanto. Sé por dónde estás pasando, pero no voy a consentir tu pecado ni tu poca santidad. Descálzate. Las exigencias son las mismas en el monte y en la llanura. Las exigencias son las mismas. Descálzate, porque el lugar donde estás es santo. ¡Qué bendito sea el nombre de Dios! Escuchen, un padre tenía dos hijos. El menor le dijo, dame lo que me corresponde. La Biblia dice que el heredero hereda cuando muere el testador. Si éste le está pidiendo la herencia que ha hecho en su corazón, matarle. Habrá un dolor más grande para un padre que se precie, que ver que sus hijos le quieren por interés. Habrá un dolor más grande para una madre y un padre, ver que sólo vienen a la casa cuando necesitan algo de dinero. Habrá un dolor más grande para un padre, ver a un hijo que solamente le interesa lo que tiene en su bolsillo y que no le preocupa lo que tenga en su corazón. Eso ha recibido el padre de la parábola. Le ha dicho, dame lo que me pertenece. Has muerto para mí. No me interesas. Pero la Biblia no enseña de que le reprenda. La Biblia no enseña de que haga un amago de retenerle. La Biblia no enseña de que haga alguna resistencia. Lo quieres, te lo doy. Y se lo ha dado. Pero dice la Biblia que ha pasado algunos días. No se ha ido insofacto. No se ha ido en el momento. Lo ha retenido. Hermanos, lo han retenido. ¿Y quién hace eso? No se ha enterado el hermano mayor. No se ha enterado los siervos. No se ha enterado nadie. El padre sí, pero en la mañana sabe que ha hecho. Le ha dado un tazón de café y una tostada caliente. ¿Sabe lo que ha hecho al mediodía? Le ha dado un plato de sopa. ¿Y sabe que ha hecho en la noche? Le ha puesto una cama para dormir. Sabe que lo ha matado en su corazón. Sabe que le está siendo infiel. Pero le ha guardado el secreto y no se lo ha dicho a nadie. Se lo ha aguantado un día y dos días y tres días y cuatro días. ¿Por qué? Porque está dándole una tregua de gracia. A ver si mañana se despierta y se da cuenta que es una locura. Y no se marcha. A ver si se queda. ¿Sabes? Oye, palabra de Dios. Dios en su gracia y en su suma misericordia te está dando una oportunidad de gracia. No se lo ha dicho a nadie, pero él se ha enterado. Sabe lo que estás haciendo en el secreto, pero te sigue perdonando. Y te está dando un agua por la mañana y te está dando comida por la tarde y te está reteniendo en su casa. Óyeme bien, retente. No vendas la herencia. No te barches. No te vayas de la casa. Despierta, despierta. No hay lugar para ti en el mundo. Despierta. Es el mejor lugar el que tiene. Es un mal negocio. No vendas lo que a Dios le ha costado tanto tarde. Dice la Biblia que Judas no puso el precio del cuerpo. Dice que se acercó a los sacerdotes y le dijo que me dais. Que me dais. No puso ni el precio. Judas no pones el precio. No pones el precio, Judas. ¿Qué me dais? Así hay juventud en este lugar. Que se están acercando al mundo y se venden el precio que le paguen. Pero te digo, retente, retente, retente. No vendas la herencia. Se ha ido, hermanos, no pudiendo retenerle. Pero ¿sabes qué ha hecho el Padre? Irse al lugar más alto del haciente y esperarlo. Porque es imposible verlo de lejos si no está en un lugar superior. Se ha ido arriba y lo ha esperado. Y cuando ha vuelto, dice la Biblia que ha ido corriendo. Ha ido corriendo a abrezarlo. A besarle. Lo ha besado poniendo a cerdos. ¿Quién hace eso? Nadie. Solamente un padre. Oliendo a cerdo lo ha besado. Pero ¿por qué vas corriendo tras él? ¿Por qué vas a abrazarlo y a besarle? Porque cuando el hombre no tiene fuerzas para subir, yo tengo humildad para bajar. Y se ha ido corriendo a abrazarle y a besarlo. Oliendo a cerdos, hermanos. Pero luego ha dicho, en la casa, que se limpie. A la casa no le entréis así, ponerle vestido nuevo. A la casa que no entra así, ponerle calzado nuevo. A la casa que no entra así, ponerle anillo nuevo. No te da cuenta que no invierte el orden, el arrepentimiento y el perdón en la puerta. Pero en la casa la santidad pertinente para entrar en ella. Yo no sé si te das cuenta, pero no hay que invertir el orden. No somos más buenos que Dios dejándole entrar de cualquier manera. Perdonarlo y abrazarlo afuera. Pero adentro que se limpie. Adentro que se calce. Adentro que se vista. Yo no sé tú, pero yo quiero que me predique gente limpia. Yo no sé tú, pero yo quiero que cante gente limpia. Yo no sé tú, pero yo quiero que toque gente limpia. No vale el talento, vale la limpieza. No vale el talento, vale la limpieza. El talento es confuso, el talento te confunde. No sabrías discernir la opción del talento. ¿Cuántos hemos visto que bien predica? Pero si es tan pecado, que bien canta. Pero si no se habla con la vida de la iglesia. El talento confunde, pero Dios exige santidad. Dios exige limpieza. ¡Qué bendito sea el nombre de Dios! No, es que tocamos bien. Pues que se vaya el tabla de la manorita. Aquí queremos gente que tenga limpieza en el alma. ¡Santidad! Sabes que Aarón sabe hacer tabernáculos, pero también pecerlos. Porque el don no venía de Dios. Era un don innato. Pero dice la Biblia, que Dios llenó de espíritu y de sabiduría para hacer toda obra primorosa del tabernáculo. ¡Aleluya! No sabían, eran inútiles. Pero Dios dijo, inútil, ven, que me eres útil. Y le he hecho, aleluya, valioso. Y han empezado a hacer toda obra primorosa. Y cuando han terminado la obra, a esos le dicen, haz un becerro. Y te dicen llorando, no sabemos hacer nada. Sabemos lo que sabemos porque el Espíritu nos ha capacitado. Pero si Dios no está, no sabemos cantar. No sabemos predicar. No sabemos tocar. Eso es lo que tenemos que buscar. No saber nada para aprenderlo, hacerlo todo. Eso es lo que tiene que buscar la juventud de la iglesia. Ser un inútil en las manos de Dios para poder ser útil. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que cogió lo vil, a no menos preciado, para avergonzar a aquel que se cree que vale. ¡Aleluya! Yo no sé, pero necesitamos urgentemente que venga gente sin capacidad. Pero que Dios los capacite. ¡Que bendito sea el nombre de Dios! Urgentemente, hermanos. Urgentemente. Que no se inviertan los valores. Que no se inviertan los valores. Pero tú dirás, bueno, pero hemos pecado, hemos caído, hemos incurrido. El hijo brudió también. Pero no te da cuenta que dice la Biblia que deseaba comer algarrobas y que no se las daban. ¿Sabes lo que es una algarroba? Un fruto de la tierra que comen los cerdos. ¿Sabes lo que son los cerdos en la Biblia? Los demonios. El estado más precario y más caótico del pecado. Para un judío estar rodeado de cerdos era estar en el infierno. ¡Aleluya! Oye, palabra de Dios. No permitió el Espíritu Santo que allanara en su estómago. Te voy a permitir que lo adelgaces. Te voy a permitir que le ensucies. Te voy a permitir que le enseñe la vida. Que mi casa es la mejor. Pero dentro no puedes entrar. Porque cuando mire adentro me tiene que ver a mí. Dice la Biblia. Y volviendo en sí. ¿Sabe lo que es volver en sí? Haciendo una mirada introspectiva. Mirándose hacia adentro. Dijo, iré a la casa de mi padre. ¿Por qué ha dicho iré a la casa de mi padre? Porque le ha visto a él. Le ha visto a él no reclamándole nada. Le ha visto a él alimentándole cada día. Le ha visto a él llorando de dolor por no tenerlo en su casa. Le ha visto esperándole como un centinela. Le ha visto hablándole con cariño. Le ha visto guardándole el secreto. Y ha dicho, yo me voy con mi padre. Yo te digo ahora, miren tus adentro. Es verdad que por fuera ha adelgazado. Es verdad que por fuera Dios te ha permitido vivir cosas malas. Pero ahora mírate por dentro. No has visto que por dentro sigue él. No has visto que por dentro está el espíritu. No has visto que eres su morada. Que bendito sea el nombre de Dios. Voy a decir esto y haz lo que quiera. ¡Eres de él! No estoy de acuerdo. ¡Eres de él! Iré a la casa de mi padre. Profundo. No, no permito que lesiones su vida por dentro. Le ha visto a él. Y ha vuelto. El estado posterior del arrepentimiento es superior. Si te arrepientes Dios te va a mejorar. Mirad lo que Dios me dejó ver. Cuando hacen el becerro. ¿Sabes con qué utensilio de oro lo hicieron? Solamente Satanás pidió los pendientes. Todas las mozas de Israel dieron sus pendientes. Todas las mujeres de Israel dieron sus pendientes. Satanás no pidió otra cosa. Solamente pidió los pendientes. Y en un solo golpe Israel se quedó sin belleza. En una sola tarde le quitó la belleza a todas las mujeres. Se quedó sin hermosura. ¿Sabes qué hizo Dios? Fundió el becerro. ¿Y sabes qué hizo cuando se arrepintieron? Quien esté arrepentido que se lo beba. Dejó de estar la belleza por fuera. Para estar la belleza por dentro. Cuando se arrepintieron el estado fue mejor. Amén. ¿Sabes? Si te arrepientes esta noche Dios te va a mejorar. Amén. Tu pasado tiene arreglo. Amén. Le dijo el profeta. Esto te será por señal. Retrocederá 10 grados en el reloj de acaso. Esto es profundo. Acá el rey, uno de los reyes más malos que ha tenido Israel. ¡Malo! Se ha hecho un reloj en su escalera. El sol ni se iba proyectando. Y era un reloj que daba las horas por el sol. Pues ahora Dios le dice, dile. Que esta será la señal. Yo haré retroceder 10 grados en el reloj de acá. Acá tiene un reloj que te recuerda el pasado que tienes. Pero mi Dios tiene el poder de retroceder 10 grados en el reloj de acá. Acá tiene un reloj que te recuerda y hiciste tal día, tal hora, tal fecha. Acá te está recordando continuamente tus miserias pasadas. Pero aquí está el que tiene poder de retroceder 10 grados en el reloj de acá. Si te arrepientes esta noche, tu pasado tiene solución. Si te arrepientes esta noche, tu pasado tiene solución. Yo no sé. No sé. Quien de aquí necesita pedir perdón por su pasado. Pero te digo que aquí está el que puede hacer retroceder 10 grados en el reloj de acá. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, créanme. Que Él ha venido para convencerte de que lo que estás buscando en el mar lo tiene ya Él preparado en las brasas. Que estás buscando como un loco un pescado en el mar y que Dios te sacó. Dios te dijo, ven, te haré pescador de hombre. Y tú, porque Él se ha ausentado tres días, está buscando en la mar lo que Dios te quitó. Y sigues buscando como un loco lo que Él te va a demostrar que tiene preparado para ti en las brasas. Si te arrepientes esta noche, encontrarás lo que está buscando al recuerdo de su lumbre. ¡Qué bendito sea el nombre de Dios! Pedro, ¿tienes algo de comer? ¡Has pescado! Y dice Pedro, no hay pescado nada. ¿Sabe por qué no han pescado nada? Porque cuando te llamé para ser pescador de hombre, te inhabilité para ser pescador de peces. Es incompatible, rabón mío. Es incompatible. No te ha dado cuenta que ya no eres feliz si no sirves a Dios. No te ha dado cuenta que aunque has estado en el mundo no eres feliz porque Dios te hizo pescador de hombre. Y aunque quieras volver a ser pescador de peces, te ha inhabilitado para ser pescador de peces. Porque Él te llamó, ¿cuántos han escuchado su voz llamándole al servicio de Dios? Es irresistible. Cuando Dios te llama, es irresistible. Hoy ha venido Dios y te está llamando. Te está diciendo, ven, sal, escucha, te está diciendo que no se lo ha dicho el hermano mayor, que no se lo he dicho a los jornaleros, que no lo sabe nadie, no vendas la herencia. Pero si tú eres el que vuelve, te está diciendo, ven, que te abrazo y te beso oliendo a cerdos. Pero si ha sido así, no te preocupes, que desde que te fuiste, ha empezado a hacer un anillo nuevo, y un vestido nuevo, y un calzado nuevo. ¿Sabes que no había Zara? Ni Inditex. No había tiendas. El vestido nuevo lo empezó a hacer desde el día que se fue. Él, desde que te fuiste, ha empezado a tejer un vestido nuevo. Hoy mi hermano Rafa me ha hecho llorar, diciendo esta tarde de que Jesús nunca llega tarde a una cita. Qué bien. Él ha llegado antes que tú. Sí. Está aquí. Sí. Y sabes lo que quiere, sabes lo que anhela a Dios ahora mismo, abrazarte. Abrazarte, poniendo mis miserias, a él no le importa. Su santidad no se lesiona. Él es santo. Él es puro. Él no tiene miedo de mí. Él no tiene miedo. Él ha venido a abrazarnos. Podéis ver la imagen de la samaritana. Podéis verle allí, en el pozo. Mirarle. La samaritana ha llegado a las doce, cuando tenía que haber ido a las nueve. Y lo ve allí. Y cuando llega ella, él le pide de beber. Bendito sea el nombre de Dios. Y ella, rehúsa darle agua, buscando conceptos antiguos, de contrariedades, como tú. Me pides a mí, si yo soy samaritana. Pero él no se rinde. Y le sigue diciendo, me das de beber. Mi alma te alaba. Si tú supieras que él te pide agua, tú le pedirías y él te daría. Aleluya. Yo no sé cuántas veces te ha dicho Dios, me das de beber. Pero que sepas que cuando Dios te pide algo, es porque el que lo necesitan es tú. A Dios le sobran recursos. Te está pidiendo para darte. Te está pidiendo para ayudarte. Te está pidiendo a ti. Que eres la necesitada. Bendito sea el nombre de Dios. No rehúses más. Ha venido al pozo. Está antes que tú. Te está esperando a ti. No te doy cuenta que esta cita está programada por Dios. Que te está susurrando. Si te arrepientes, yo te mejoro. Si te arrepientes, yo hago retroceder diez grados en el reloj de acá. No te doy cuenta. Que Dios es el que está en control de esta reunión. Mirá, inválido, sin voz. Porque Dios está hablándote a ti. Y no necesita al hombre para hablar. Está susurrándote por medio de la Escritura. Y te está diciendo que si tú te arrepientes, él es fiel para perdonarte. Hoy, lanzo un mensaje de salvación. Si aquí hubiese alguien que necesitase reconciliarse contigo. No es hora de jugar. Es hora de tomar seriedad de la eternidad. Llevo unos días obsesionado pensando en el cielo. Hermanos, el cielo es muy real. Y tú has creído que el cielo es un lugar blanco. Todos vestidos de blanco y diciendo, santo, eso no es el cielo. Y tú te conformas con estar en el cielo. Pero si luego de estar en el cielo estamos allí como por fuego. No es lamentable. Después de habernos privado en la tierra de todas las cosas. Por no haber vivido en consonancia y en rectitud. No tener los galardones que Dios nos quiere dar en la eternidad. Le estoy predicando al más joven, pero también al más anciano, incluyéndome a mí. No es hora de pedir perdón por las cosas que hemos hecho mal. No es hora de retroceder. No es hora de cambiar. Es hora de cambiar. Habrá alguien aquí que quiera pedir perdón a Dios de corazón, no de labios. Habrá alguien que le duele haber perdido el tiempo. Es hora y momento de reconciliación con Dios. Desde el lugar que estás. No voy a llamarte, ni a levantarte, ni a nada. Desde el lugar que estás. Si eres tú el que crees que tienes que pedir perdón a Dios. Es hora de hacerlo. Te pido perdón a tu rostro, Padre bueno. Te pido perdón por todas mis maldades. Te pido perdón, Señor, por tanta negligencia. Por haber perdido tanto el tiempo. Te pido perdón, Señor, por tantas cosas que he guardado en mi alma y nunca las confesé. Te pido perdón por las intenciones de mis obras. Te pido perdón, Dios mío, públicamente. Por todo aquello, Señor, que sé que tengo que hacer y no lo hice. Perdóname tú, Señor, que eres misericordioso. Perdóname, Padre. Perdóname por los méritos de Jesús en la cruz. Sé que no merezco nada, Señor. No merezco nada. Pero mírame a través de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Habrá alguien que quiera pedir perdón a Dios también? Desde el lugar que estás te vas poniendo de pie si quieres pedir perdón a Dios. Desde el lugar que estás ves poniéndote de pie y hablando con tu Dios. Apaguen la luz, por favor. Esta luz se puede apagar un poco. Aleluya, aleve, chorre, vacor, abazoa. Es un momento extraordinario. Pídele perdón a Dios ahora por todas las cosas que tienes que pedir perdón. Eres, te rebre, vacor, abazoa. Azor, olor, olor. Aquella persona que quiera reconciliarse con Dios se ponga de pie, por favor. Aquella persona que quiera pedir perdón a Dios se ponga de pie delante de su presencia. Eres, talábaros, talábaros. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia. Aquella persona que le duela, que le duela el alma. Aquella persona que tenga ese problema que le ahoga Ponte de pie delante de Dios que conoce tus pensamientos Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos Yo no quiero nada que no sea tuyo Solo quiero verte y poder mirarte Y entre tu sonrisa poder despertarme Y cada mañana poder estar limpio Y darte las gracias porque eres mi amigo Y no me podrían dar nada de ese mundo Solo quiero nada que no sea tuyo Solo quiero verte y poder mirarte Y entre tu sonrisa poder despertarme Y cada mañana poder estar limpio Y darte las gracias porque eres mi amigo Solo quiero verte y poder mirarte Solo quedará Jesús ¡Suscríbete! 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 Y como siempre vienes a buscar ya, sabiendo que soy malo Y conociéndome viene a buscarme a mí, sabiendo como soy pero viene Y su mirada vuelve a sorprenderme y vienes a buscarme a mí Solo en tu plato soy feliz, sabiendo como soy pero viene Y su mirada vuelve a sorprenderme y vienes a buscarme a mí Solo en tu plato soy feliz De quitar la carga El problema que nos ahoga El problema es confesable Gracias, Señor, por tu aparición Gracias porque tú estás aquí, Señor Te ruego por ello, Dios mío Arrópala con tu manto, Dios mío Quita la carga que le ahoga, Dios mío Tú eres bueno Tú eres bueno Sopla, Señor, en ella Y aviva las ascuas Al resurgir el fuego En el nombre de Jesús Perico Perico ¿Recuerdas cuando Isaac bendijo a Jacob? ¿Isa era ciego? ¿Y por qué lo bendijo? ¿Qué le convenció a Isaac de que era Jacob? ¿Recuerdas? Dilo, si recuerdas La voz dijo La voz es de Jacob Pero las manos de Saúl ¿Qué se puso en las manos? ¿Quién lo sabe? ¿Quién? La piel del cordero La voz es de Jacob Pero las manos Las manos me confunden Que tienen las manos La piel del cordero No lo bendijo por la voz No bendijo por la piel Sabes que tu padre no es ciego El padre que viene a recogernos Que ha salido a abrazar No sabe quién somos Pero no lo saben decir por lo que ve Ni por lo que oye No saben decir porque no tiene la piel Tiene el cuerpo Y cuando el padre nos va a bendecir Sabe que tiene en las manos El cordero mismo Y va a decir Sé que eres Jacob Pero te voy a bendecir Por el cordero que tengo a mi lado El padre ha venido A bendecirte y a perdonarte Pero sabiendo que somos Jacob Pero nos va a perdonar Por el cordero vivo Que está a su diestra Que rabia el diablo En infierno Los demonios Perdona los pecados Porque está el cordero mío Si alguien está en este lugar Ponte a cuentas con Dios No es una tarde más No es una noche más Es una noche de gracia Tengo en el corazón Algo que me quema No puedes irte para tu casa Con el pecado que llevas Tienes que arrepentirte Porque eres de Dios Nadie mejor que tú sabes Quien eres Y no te voy a llamar aquí Porque Dios no trabaja así Pero te está diciendo Quiero abrazarte Quiero perdonarte Porque eres mío Aleluya Aleluya Te voy a dar unos minutos más Seguir cantando Que estáis ungidos Una alabanza más Y termino No te voy a llamar aquí Te voy a llamar aquí No te voy a llamar aquí Y termino De esta palabra No vivo la vida sin ti, ese cordero manso que muere es mi aire, dejadme sus espaldas de sangre, mi corazón por el suyo la ve y no vivo la vida sin ti. No vivo la vida sin ti, ese cordero manso que muere es mi aire, dejadme sus espaldas de sangre, mi corazón por el suyo la ve No vivo la vida sin ti, ese cordero manso que muere es mi aire, dejadme sus espaldas de sangre, mi corazón por el suyo la ve No vivo la vida sin ti, ese cordero manso que muere es mi aire, dejadme sus espaldas de sangre, mi corazón por el suyo la ve No vivo la vida sin ti, ese cordero manso que muere es mi aire, dejadme sus espaldas de sangre, mi corazón por el suyo la ve No vivo la vida sin ti, ese cordero manso que muere es mi aire, dejadme sus espaldas de sangre, mi corazón por el suyo la ve No vivo la vida sin ti, ese cordero manso que muere es mi aire, dejadme sus espaldas de sangre, mi corazón por el suyo la ve No vivo la vida sin ti, ese cordero manso que muere es mi aire, dejadme sus espaldas de sangre, mi corazón por el suyo la ve No vivo la vida sin ti, ese cordero manso que muere es mi aire, dejadme sus espaldas de sangre, mi corazón por el suyo la ve No vivo la vida sin ti, ese cordero manso que muere es mi aire, dejadme sus espaldas de sangre, mi corazón por el suyo la ve No vivo la vida sin ti, ese cordero manso que muere es mi aire, dejadme sus espaldas de sangre, mi corazón por el suyo la ve No vivo la vida sin ti, ese cordero manso que muere es mi aire, dejadme sus espaldas de sangre, mi corazón por el suyo la ve No vivo la vida sin ti, ese cordero manso que muere es mi aire, dejadme sus espaldas de sangre, mi corazón por el suyo la ve No vivo la vida sin ti, ese cordero manso que muere es mi aire, dejadme sus espaldas de sangre, mi corazón por el suyo la ve No vivo la vida sin ti, ese cordero manso que muere es mi aire, dejadme sus espaldas de sangre, mi corazón por el suyo la ve No vivo la vida sin ti, ese cordero manso que muere es mi aire, dejadme sus espaldas de sangre, mi corazón por el suyo la ve Por estos hermanos, vamos a dar gracias al Señor, mi hermano Samuel en esta noche, está siendo usado por Dios, muy usado Miren, hay gente, o el Samuel podría habernos predicado algo que nos gusta Pero yo que lo conozco, sé que es muy legal, con la necesidad que ve, consigo mismo y con Dios Y él ha visto la necesidad Y ha predicado conforme a la necesidad Y ese ambiente que hay aquí en esta noche es fruto de traer la palabra que el Señor quería En Dios que da oportunidades Bendigo tu persona, Dios Adoro tu persona Yo voy a pedirle a mi hermano Rafa que la acompañe Que dé gracias al Señor por esta noche preciosa Que tú los abrace Bendito sea Que los abrace Gracias Señor Que los perdone Gracias Señor Oye Tu perdones Sí No saben los problemas que le confesan, que adoramos a ti. Gracias, Señor, por la voluntad de la encendida, porque siempre, Señor, es bueno para cantar, siempre que estés conmigo, es bueno para cantar, siempre que estés conmigo, es bueno para cantar, al único odio verdadero. Pero, Señor, que bendigas a esta iglesia, luego que les atude, se puede ser aquí un punto de parte de la Iglesia, que sientan las fuerzas, que adoramos a vosotros, al rey de Dios. Gracias, Señor, que tú has sido el centro de la Iglesia, adoramos a vosotros, guarda cada familia, cada casa. Ven a nuestros sueños, Señor, con paz en el corazón para todos, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Ay, Dios. Amén. Bendito seas. Amén. Mañana estarán con nosotros, ¿no? Solamente para hombres, ¿no? No, para la juventud. ¿A todo el mundo? Para la juventud. Vale. Entonces, mañana hay dos reuniones, Dios nos permite tener a estos hermanos con nosotros, disfrutarlos. El culto será a las siete, ¿no? Amor, a las siete y a la noche, pues a eso de las diez y media, tendremos nuestro culto. Amén. 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 Amén.